La comunidad del barrio Las Américas alerta a la Policía Nacional sobre la presencia de un joven conocido como Pollita, el cual ronda por los alrededores de la cancha y el colegio de ese sector, buscando a otros jóvenes para venderles alucinógenos, por lo cual los uniformados se dan a la tarea de ubicarlo. Es así que en las últimas horas, la patrulla del cuadrante en la manzana 11 del barrio Las Américas, ubican a un joven de apariencia infantil, pero al identificarlo se percatan que se trata de Marlon Dievis Sepúlveda, de 19 años, conocido como Pollita, a quien se le halló en su poder 350 gramos de marihuana, 42 gramos de bazuco y 22 gramos de cocaína. Por lo anterior se procede a la captura de Sepúlveda, el cual junto con la sustancia incautada es dejado a disposición de la fiscalía en turno de Aguachica Cesar por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.